Grupo Cero Televisión Bueno, empezamos Un, dos, tres Hola Hola, muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Poesía más poesía Poesía más poesía Trabajadora ¿Qué querías decir, no? Ese más Como que la poesía siempre pide más Más poesía Es una actividad constante Poesía más Poesía más poesía Así que seguimos Y hoy queríamos hacer un número especial Para la mujer Ya que esta semana hemos festejado El Día Internacional de la Mujer Trabajadora Y entonces Hemos seleccionado Poemas de De mujeres De mujeres Sí, pero el título del programa de hoy Es muy interesante, ¿no? ¿Cómo era, Norma? ¿Cómo era? El eslogan que hicieron Nosotros también somos Entonces era Canto a nosotras mismas También somos poetas Muy bien Bueno, ¿quién empieza? ¿Qué hacemos? ¿Una ronda? ¿Una vez? ¿Uno cada uno? No, cada uno Agarra el micro Y se lee todo lo que tiene que leer ¿No? Mejor Bueno, yo he seleccionado poemas Un poema De mujeres que he trabajado Para el programa Y luego alguno mío ¿Cómo hacemos? Muy bien Pues lo vas diciendo, ¿no? Agarra el micro Y si puedes ahí leerlo Todo seguido Me parece que será lo mejor Vale De Blanca Varela Una poeta peruana Nacida en 1926 Y fallecida en 2009 De su libro Canto Biliano Justicia Vino el pájaro Y devoró al gusano Vino el hombre Y devoró al pájaro Vino el gusano Y devoró al hombre A ver De Carmen Conde Del libro Mujer del Edén Voz De De la vieja Eva Al sentirse María A ella La llamas ave Saludándola A mí Llamaste Eva Que es lo mismo El ave de María Es terrenal Morada toda Tuya Y yo fui lanzada De tu huerto Acá a la tierra No perdonaste Que engendrara Hombre A la que quitaras Tú Del que fraguaste Y vienes a posar En cuerpo humano En virgen De mi propia descendencia Sálvanos con tu lumbre Por tu hijo Venirte tú A entendernos Dialogando Dialogando Por medio De la voz Que depositas En cuerpo De mujer Que es puro Siempre Ignoras las miserias De los hombres Harán de tu criatura Harán de tu criatura Su venganza La tierra No se olvida De que es tierra Maldita Como yo Por tu arrebato Tu hijo Otro Abel Será vendido Por quien tu ojo Implacable Ha irado Mira Ave Eva Nombre de mujer En dos edades Presencia De tu ser Pero María Jamás Pecó Señor ¿Por qué La eliges? Sufridora Del drama Sobrehumano No hay árbol De la ciencia No hay árbol De la vida Para ella Un poquito de aplauso Y otro De Cecilia Meireles ¿De quién? Cecilia Meireles Meireles Sí Río de Janeiro Brasil 1901 1964 Acercarle el micrófono Por favor Prisión En esta ciudad Cuatro mujeres Están en la cárcel Cuatro solamente Una en la celda Que da el río Una en la celda Que da el monte Otra en la celda Que da la iglesia Y la última En la que da Al cementerio Allá abajo Cuatro solamente Cuarenta mujeres En otra ciudad Cuarenta por lo menos Están en la cárcel Diez vueltas Hacia las espumas Diez Hacia la movediza luna Diez Hacia piedras Sin respuesta Diez Hacia engañosos Espejos En celdas De aire De agua De vidrio Están presa Cuarenta mujeres Cuarenta por lo menos En aquella ciudad Cuatrocientas mujeres Cuatrocientas Digo Están presas Cien por odio Cien por amor Cien por orgullo Cien por desprecio En celdas de hierro En celdas de fuego En celdas sin hierro Y sin fuego Solamente de dolor Y silencio Cuatrocientas mujeres En otra ciudad Cuatrocientas Digo Están presas Cuatro mil mujeres En la cárcel Y cuatro millones Y ya no llevo la cuenta En ciudades Que no se dicen En lugares Que nadie sabe Están presas Lo están para siempre Sin ventana Sin esperanza Unas vueltas Hacia el presente Otras hacia el pasado Y las otras Hacia el futuro Y el resto El resto Sin futuro Pasado O presente Presas en la prisión Giratoria Presas en el delirio En la sombra Presas por otros Y por sí mismas Tan presas Que nadie las suelta Ni el rojizo rayo Del sol Tampoco la Londrina azul De la luna Pueden llevar Ningún recado A la prisión Donde las mujeres Se convierten En sal y muro Del libro Espectros De 1919 Vamos rotando Que es más Es más ameno Es muy aburrido Más ameno Este es un poema A Miguel Oscar Menaza En su 81 cumpleaños Las flores Se titula En el jardín Del hombre Y la mujer Modernos Selva amazónica De los sueños Has sembrado Pensamientos Y versos Tulipán De la liberación Femenina Floreciendo Es el escenario De tus finas manos Poeta Del trabajo Máquina festiva Enamorada De la vida Zoflo Para la danza De la poesía Y tu voz Fuerte Y aterciopelada Plena llanura De libertad Dimensiones Inesperadas En la corriente Del alma Trópico De la música Misterio Elegido Por la margarita Del mundo Actor Poderoso De una época Nueva Ruiseñor Del espacio De alas Infinitas Mar Vestido De bandadas Ineludibles Zorzal De tintas En ti Existen Las luciérnagas De la pulsación Herculeana Aleluya Vital De la palabra En la acrópolis Del tiempo Llevas Un sombrero De pájaros Nocturnos Contemporáneos Nogales En las mientes Biografía Que se agiganta Con la suavidad Del selenio Esmeraldino De verdes Praderas Trepidantes Y el trabajo Aliado A la dirección De tu mirada Porque has ampliado Los horizontes De la palabra Y se ha producido Un nuevo horizonte De color Escritura Plena De mundo Para que Hombres y mujeres Seamos lo que Corresponda A lo que se requiera Aves Del paraíso Floral De tu patria Caléndulas Del tiempo Ajando La raíz Flores Flores De loto Respirando El planeta Dalias De la espera Paciente Rosas Cruzadas Con las máquinas Lirios Ardientes Del porvenir Camelias Orquestando La carretera Serpentina Orquídeas Alimentadas De tu memoria Flores De la pasión Cada mañana Corazones Sangrantes Campanillas Del testimonio Claveles Reunidos Por el beneplácito De una década Caudalada Flores Del cerezo Anunciando Nuevas ediciones Del ocaso La banda De sueños Temblando En lo profundo Hortensias De la amistad Azaleas Del cristal Perdiendo La inocencia Peonías Narcisos Dientes De león Begonias Ciclámenes De la ciencia Geranios Oxalis Calanchoe Violeta africana Cuyo continente Escapa En la lengua Del viento Flores De la oca Anturios Rosas De alejandría Calibrachoa Colgante En los museos Cana índica Iris germánica O lirio azul Lantana Y agapanto Guerreros Guerreros Marítimos De la palabra Hijos De la materialidad Mamífera Del amanecer Preguntones Espíritus De las páginas Fuentes De riqueza Son tus manos Escritoras Que palpan Los fondos De la humanidad Y vuelan De maravilla En maravilla Cuando su Arrebatadora Pólvora Génesis Intenso De las ondas Magnetismo Fragante De las anémonas Apolinea Belleza De tus 81 Primaveras Regardío De luz Para los días Germina Serena Al hombre Universal Vivo Grito Fundamental Contra la Esclavitud Aluvión De pétalos Y hojas Perfumes De la creación Hermosa De tu belleza Héroe De las rosas Patrimonio Ejemplar Del universo Que el mundo Espléndido De las plantas Ha entregado A tus manos Divinas La frontera Del poder Cada día Tejer En la hermosura De la seda El cénit De las cancioncillas Poéticas Abanico De los siglos En la canastilla De tu voz Música De las aves Que abriste En los libros Luceros Que brillan En la patria De nuestra saliva Despierta La primavera Y los capullos Se riegan Con la lluvia Apasionada De tu juventud Pulso vital De la alegría Yoconda Diamantina De las estrellas De donde Provienen Tus ojos Arcangélicos Naciste 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 al calor Del aire Verdadero De los cantos Fenicios Del pueblo En la ribera Del sol Debajo De la higuera Donde las alondras Incendian La inmensidad Has sido Has sido a lo largo De toda Tu vida Huracán De la celeste Escudería Precipitando En tus imágenes La germinal Carrera Del poema Alegrías En la selva En peligro Tropicales Rumbos En cada latido Del corazón Del mar Parabólica Antena De los girasoles Del amor Ligadura Para los jardines De la tierra Distinguida De tu clase Escritor Voraz Desmedido Canto De una luna Eterna Que devolviera A las abejas Migratorias El carácter De un pueblo Encendido De tu Priscilo Esperanzado Escudero Del alma Alma Del alma Círculo De luz Enamorada Bueno Muy bien Clemence 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 Sí, sí Estoy aquí Leo uno Bueno Leo uno Mientras prepara Clemence ¿Está bien? Con mis versos Saludo A las generaciones Futuras Sola Por dejar Un camino Y amojonar Otros caminos Con terrones De pueblo Construí Mi país Detrás De mí Quizá Quedarán Muchas lágrimas Vertidas Pero con ellas Fue que alimenté La esperanza Las puertas Para mí Estuvieron Herméticamente Cerradas Pero la sabiduría De mi dolor Supo andar Y andar Hasta encontrar El auténtico Sendero Cuesta vislumbrar La verdad Y el camino Recto De la justicia Ahora A cualquier lugar Que llegue Ya nunca Puedo estar Sola Porque no Porque no No comienzo En la sangre De mis descendientes Sino que termino En ella Que lejana La soledad De mi patria Y mi sangre Hoy Mi pequeñísimo Cuerpo Empuja Las estrellas Y con mis versos Saludo A las generaciones Futuras Es Clementina Suárez De Honduras 1902 Nacida En 1902 No lo hemos visto ¿No? Elegí poemas Que no estaban En la revista Para incluirlas Es raro ¿No? Bueno Vale Para incluir Mujeres poetas Las otras son Ya conocidas Por la revista Sí Escucho Bueno Y yo voy a Recizar A leer Un cuento Se llama Tiempo Sin recato Acuérdate De mí Tiempo Despistado Que olvida La escultura Del verdugo Y suministra Decisiones A los que flotan En el agua Terca Caer En el camino Desnudar Las sombras Quemar El hueso Del viaje Es otra vez Es maldecir Al destino Dar la espalda Donde viven Los labios Irremediables Esencial Abres mi cuerpo De par en par Y colocas La eternidad Como bomba De retardo Y florecen Los mandos Minutos Semillas Un verso Perdido Un calor Atraviesa El amor Y en la metrópolis Del grano Se alegra El pórtico Del alma Ha ganado El poema La sangre Ha ganado La espera A lo imperceptible ¿Ves? No duerme nadie En el cuello De la infancia Pero surgen Cubiertas De musgo Las traducciones De los mares La mordedura Que entiende Tus quehaceres Mordisco En el panorama Racional Que encubre Tu funeral Lucha De pacotilla Luce Una cintura Enterrada Tienes Que ser Otro El trajín Acecha Para volarte Los sesos Alguna clase De cementerio Se arroja En tu plato Cubre Tus gusanos Altera Las letras Que han Conmocionado El futuro Y quedan A solas En algún Papiro Usado Ven No solo Arrojas Atmosferas Tienes El poder De la porcelana Cuando se multiplica La impermeabilidad De sus reflejos Nadie Toma La sopa De sueño Contra tu pecho Escucha Ídolo Perecedero Puse color A tus estandartes Juré Que eras Mío Pero en África Hablan tu idioma Desde que fuiste El incordio De la fruta Y aprendí Que el suministro Lleva Alfileres Tendidos Entre la ventana Y el poema Recuerda Algo Enseñaré A la cerámica Rojiza De tu existencia ¿Quién es? ¿De quién era? Lo escribí yo Ah Me parece Muy bien Bueno Muy bien Norma Bueno Bueno es un homenaje A la mujer ¿No? Tengo un poema Que se llama Mi mujer ¿Eh? El eslogan De hoy Era Canto A nosotras Mismas También Somos poetas Bueno Me acaba de escuchar ¿Eh? Muy bien Bueno Mi mujer Opaca luz Del tiempo A veces Dormitaba Sobre nubes De acero Y nieves Blandas Mi mujer Pequeña En su cuerpo Aprisionada Dolores Y alegrías Que solo Coloreaban La superficie De sus sueños Mi mujer Con el tiempo Apurando Los dobleces De la vida Sintiendo Que hizo mucho Y que no hizo Al mismo tiempo Mi mujer En medio Del océano De voces Que carecen Del arrullo Necesario Para tranquilizarla Para mecerla Como un niño Cuando siente Que todo Se transforma En polvo Cósmico En esquirlas De luz Que escapan Detrás del horizonte Mi mujer Ausente A veces Por periodos Largos Donde el duelo De ausencia No pide arreglo Y ella Permanece En sombras Extendiendo El pergamino De los nombres Siempre cambiantes Siempre firmas Inexactas Dando cuenta De lo desconocido Mi mujer De cabello De plata Que mira Distraída Sin comprender Del todo Qué anima El universo Ni qué presencia Tolondrada En trinos De pájaros Celebra La luz De un nuevo día Mi mujer Hoy No se pintó Los labios No esperó Ser llamada Querida Por algún Semejante De este territorio De cielos Y de aguas Donde la inmensidad Asienta Su aposento Sobre la desmentida De los límites No disolvió El planeta Aún Su cuerpo Dolorido Pero su grito Perforó El abismo Y rodó Por tierra El fundamento La ilusión Perdió Lo que se escapa Se licuó La materia Organizada Y un halo Misterioso Avanzó Lenta Lento Como marejada En su retido Este poema Se llama Mi mujer Y fue escrito Por Norma Menace Qué bien Qué bueno Laura Vale Yo he traído A una poeta De la revista Que se llama Diana Morán Y su poema Es Mujer Eva de set Esperanzada Mujer Eva de set Esperanzada Irrumpo En tus corrientes Materiales Para beber Las aguas Sindicales Cabecillas De carne Desgarrada Y así Sencillamente Enamorada Ser la novia De mieles Corporales Esposa De azahares Verticales En éxtasis De tierra Liberada Quiero beber El alba Colectiva Quebrada De ternura Compativa De la tortuma Fresca De tus manos Nutrir El ismo Nuevo De mis hijos Con la revolución De besos fijos Síntesis De las bocas Y los granos Alejandra ¿Tú leíste? No, no leí De Panamá Laura Sí, es de Panamá Además que en el poema Dice el ismo Que es el canal Voy a leer De Sharon Knowles Poeta norteamericana Más vieja Cuanto más vieja Me pongo Más me siento Casi hermosa No mi cara Una cara común Puritana Sino mi cuerpo Y tendré cincuenta Pronto Mi cuerpo Se marchita Huesudo Y me gusta Su rugosidad Plateada La piel La piel que se afina La superficie De un lago Rizada por el viento Un espectro Arrugado Un pliegue De humo Sin embargo Cuando miro Hacia abajo Puedo ver a veces Cosas Que si las viera Una mujer joven Le harían gritar Como en una película De terror Quedo convertida En bruja En un instante Si me inclino Lo suficiente Puedo ver La piel fina De mi estómago Frunciéndose Y colgando En pequeños picos Como yeso fresco Y sin embargo Puedo imaginarme A los ochenta Hecha enteramente Por fuera De eso Y haciendo el amor Con la misma Dignidad animal El túnel Todavía igual Al interior De un pétalo Color frambuesa De pronto Me veo joven A mí misma Al lado De esa octogenaria Me veo Como su hija Mi carne Suelta Y drapeada Muestra Los ángulos Largos De estos Extraños huesos Como las manijas De utensilios De cocina Hechos en el cielo Cuando era más joven Me veía a mí misma A veces Como el tosco dibujo De una hembra Los pechos El destello De las caderas De los cuarenta Pero este grisáceo Ser abollado Es confortable Como una vieja Prenda favorita Es casi amable Ahora Para mí Por supuesto Es el amor De él El que estoy viendo El trabajo De su pulgar Sobre este Centavo De la suerte Cinco veces Cinco años En su bolsillo Quizás Aún si me muriera Él No me vería Fea A veces Ahora bailo Como humo Chato Sobre una chimenea A veces Ahora Creo que vivo En el lugar Donde se hace La bebida Solemne Salvaje De acabar No estoy Todo el día Acabando Pero vivo Todo el día En el lugar Donde eso se hace ¿Quién es? Sharon Ols Poeta norteamericana Lo dijo La obredita Un poema De Carmen Soler Yo soy Dominga Villalba Nací en el surco Donde mi madre Sembraba La maca Que me sirvió De cuna La trenció La ausencia Y la colgó El olvido Pablo Dicen Se llamaba Nunca vino A verme El camino De los pobres Solamente El dolor Lo encuentra Siempre Papeles Sellados De injusticia Fusiles Cargados De inonimia Ranchos Sembrados Esperanzas Todo Es ajeno Nuestro Solamente Un poco De carne Encallecida Y un gran Amor Alimentado De tierra De rocío De pájaros Y espigas Ahora Soy Dominga Villalba Obrera Rebelde Y combativa Voz y puño En la lucha Por el pan Y por la tierra Así me hicieron A golpes Trabajaron Mi arcilla Campesina Y ahora Soy Fibra De acero Muy bien ¿Quién es? Carmen Soler Muy bien ¿Qué nacionalidad? Vamos a verlo Paraguay Paraguay Está Paraguay Ahí en la descripción El campo Bueno Terminamos Una ronda Voy a leer Un poema Del libro Agua Fresca De Olga De Lucía El hilo frágil De una voz Como un cristal Con su sonido De llanto Como una nota A punto De ser Estrangulada Frágil Naturaleza De lo humano Vive En mis palabras Perdón Cuerdas Que hacen Canción Y se desmayan Cuando el amor Sangra Cuando algún dolor Enciende El odio Y tiembla Y tiembla El andamiaje De los sueños Entre montañas El eco Responde A mi llamado Vengo De ahí De las constelaciones Que nunca Fueron Exploradas Soy una mujer Y tengo Derecho A la palabra Muy bien Muy bien ¿Quién es la autora? Olga De Lucía O sea Yo Bueno También somos poetas Siguiente Una mujer escribe este poema De Karilda Oliver Labra Una mujer escribe este poema Donde puede A cualquier hora de un día Que no importa En el siglo de la vitaminosis Y la cosmonáutica Tristeza Deseo No sabe qué Esperando la bayoneta O el obús Una mujer Escribe este poema Sin atributos A desvergüenza y dentellada Fogosa e inalterada Arrepentida Pudriéndose Caemos por turno Frente a las estrellas Todos tenemos que morir No hay nada más ilustre Que la sangre Una mujer escribe este poema Qué estúpida La línea que divide Sol de sombra El escrúpulo El crepúsculo pasa Acumulándose Al final de las azoteas Supimos de pronto De una trombosis coronaria Existe soledad Sonó una bomba Vean si se han roto Los lentes de contacto Una mujer Escribe este poema Separa quince pesos Para el alquiler Mi viejo Mi viejo amigo Se desprende del mediodía Por la próstata Bailamos Sigue la preparación combativa No pasarán Una mujer Escribe este poema Como quien ha perdido El tiempo para siempre Creo en el corazón De Denise Darval Hemos ganado Hemos ganado Porque morimos Muchas veces Parece que tengo Un derrame De sinobia No hay tiempo Para la poesía De veras Que los fríjoles Se han demorado En hervir Te juro que mañana Presentaré el divorcio Una mujer Escribe este poema Como hay fantasmas A las siete En mi pecho Entablillé una rama Alared Alared Areca Que está triste Mamá Tú no sabes La falta Que me haces Si suena La alarma aérea Recojan A los niños Que duermen En la cuna Voy a guardar Este retrato Del Che Como cayó el canario Traje un tenor A casa Una mujer Escribe este poema Cargada de ultimátums De pólvora De rímel Verde contemporánea Lela Entre el uranio Y el cobalto Trébol de la esperanza Convaleciente de amor Tramposa hasta el éxtasis Tonta como balada Neurótica Metiendo sueños En una alcancía Ninfa del trauma Novia de los cuchillos Jugando a no perder la luz En el último tute Una mujer Escribe este poema Escribe este poema Carilda Oliver Lala Sí Digo yo Un poema mío Una prueba de amor No bastaron la alegría Y el canto Que reinaba En mis palabras Una prueba Pedías de mi amor Y al momento Me sentía Arrojada de voz Expulsada Al borde De la tierra Mirando Un desnudo espacio Sin atmósfera Sin gravedad Una incipiente Conciencia De la nada Sin brillos estelares Sin colores Solo el espacio Con la atracción De volver mi cabeza En cada giro Frente a esos Desprendimientos De imperfectas circunstancias Que llenaron Mi cabeza De mariposas Que chocaban Sus alas ¿Será el dolor El precio? La prueba Consagrada Y bajabas El martillo Con un golpe De gracia Cada vez Para ser Mi ejecutor Amado Yo perdía Mi perfume Entre las objeciones De una moral Que me impedía Pensar Con la astucia Necesaria Para convencerte ¿Y qué prueba? Si era lo mismo Yo Vos Cualquiera Cualquiera De los dos El otro El que se queda En el lugar El que no desaparece El misterioso Que nos contempla Cada vez Cuando los cuerpos Se transforman En extensiones Con naturaleza De pradera En frescor De pastos Dispuestos A recibir El rocío De cada madrugada Sin desafiar Al elefante blanco Con los hechos Sin pruebas Que rendir Solo señales Giros Notas Alguna canción Desesperada Algún Rum Rum Algún Te quiero Tanto Pero pruebas No hay Solo el remo Hundiéndose En el agua Marcando Una fuerza De existir Espejos Reflejando Nuestro cielo La ofrenda Continua De nuestros ojos Encontrándose De pronto En el brillo De algunas horas Compartidas Una prueba De amor Normal amenaza Qué bonito Norma Qué cosa Nos dice Siguiente Laura Sobresaltada la lengua De Trina Mercader Sobresaltada la lengua Quién va a decidir El hallazgo Una vocación De si es Está inundando El espacio Carne de fe Sangre nueva Contra todos Los escarnios Afirma Otra vez En pie La alegría De sus tallos Un brote Que nadie Quiso Que nadie Esperaba Canto Vocación Afirmativa Carne Y sangre Del hallazgo No hay muerte Para morir Lo que está Resucitando Que nadie Diga que no Está el alma Flor de piel Naciendo De su milagro Muy bien Trina Mercader Lo publicamos Siguiente ¿Qué más? Clemence Me parece Una palabra De Gabriela Mistral Yo tengo Una palabra En la garganta Y no la suelto Y no me libero De ella Aunque me empuja Su empellón De sangre Si la soltaste Quema El pasto Vivo Sangra Al cordero Hace Caer Al pájaro Tengo Que desprenderla De mi lengua Hallar Un agujero De castores O sepultarla O sepultarla Pobre matorral Pobre matorral De sueño De sueño De sueño Que no leo Inocente Recupero Recupero De ella Si no lo hago Me muero Porque ya solo escribo Para seguir viviendo Muy bien Muy lindo poema Luz Olga Orozco Argentina 1920 Densos velos te cubren Poesía No es en este volcán ¿Qué pasó? Sí Tiene frío Te vino un frío Emoción Me calo frío Te emocionó Te emocionó No es en este volcán Que hay debajo De mi lengua falaz Donde te busco Ni en esta espuma azul Que hierve Y cristaliza En mi cabeza Sino en esas regiones Que cambian de lugar Cuando se nombran Como el secreto yo Y las indescifrables Colonias De otro mundo Noches Noches y días Con los ojos abiertos Mi costado Mi costado invisible Pero ningún pentecostés De alas ardientes Desciende sobre mí Variaciones del humo Retazos de tinieblas Con máscaras de plomo Meteoros inominados Que me sustraen La visión De un batir De puertas Noches y días Noches y días Fortificada En la clausira En la clausura De esta piel Escarbando en la sangre Como un topo Removiendo los huesos Las fundaciones Y las lápidas En busca De un indicio Como de un talismán Que me revierta La división Y la caída Donde fue sepultada La semilla De mi pequeño verbo Aún sin formular En que delfos Perdido en la corriente Suben como el vapor Las voces desasidas Que reclaman Mi voz Para manifestarse Y como asir El signo A la deriva Ese Y no cualquier otro En que debe Encarnar Cada fragmento De este inmenso silencio No hay respuesta Que estalle Como una constelación Entre harapos nocturnos Apenas Si fantasmas Insondables De las profundidades Territorios Que comunican Con pantanos Astillas De palabras Y guijarros Que se disuelven En la insoluble nada Sin embargo Ahora mismo O alguna vez No sé Quién sabe Puede ser A través De las dobles Espesuras Que cierran La salida O acaso Suspendida Por un error De siglos En la red Del instante Creí verte Surgir Como una isla Quizá Como una barca Entre las nubes O un castillo En el que Alguien canta O una gruta Que avanza Tormentosa Con todos Los sobrenaturales Fuegos Encendidos A las manos Cortadas Los ojos Que encandilan Y el oído Que atruena Un puñado De polvo Mis vocablos Muy bien Última conexión Un poema De Elena Trujillo Bueno Dedicado A Carilda Oliver Labra ¿Quién es? Eres tú ¿No? Ascarada Solitaria Yo con el pelo Listo Se mueve Última conexión Descendí sobre piedras Portando la llave Conocí a los salvoconductos De ciertas interrogaciones Hurté los últimos lamentos De una flor a punto de nacer Y escapé sin equipaje Aligerando los encuentros Jugaba a la conquista Sin adversario Viviendo ese intercambio Como una búsqueda Sin coordenadas Tomé rumbos Y escuchaba olas Que a lo lejos Me llamaban Silbando como aves En busca de su sino Buscaba una mujer La propia iniciativa De socorrer un cuerpo Que no había querido Entrenarse En hábitos generales Aligeraba el peso Soltando ideas Que no tenían orilla Y con la iniciativa De kilómetros Sin recuento Añoré aquellos tragos Que sabían a tiempo Secos aguaceros Sin papeles Y brazos húmedos De muerto Llené ese vacío Sin conexión Entre carteles de horas Y libros agolpados Pintando las paredes Con movimientos de verbos Caballos avanzando Serviles Al movimiento Que les impulsaba Sin más tesoro Que la paciencia Mi última conexión Esta vez sí Hay Otros encuentros Muy bien Muy bien Canto a nosotras mismas También Somos poetas Eso Eso Muy bien ¿Quién sigue? Laura No ha leído Poema propio Me parece ¿Alguna más No ha leído Poema propio? Leo entonces Que no te dé vergüenza Mujer No pueden ser sepultadas Pronto a ti Convoco los comicios suburbanos Hay millones de injerencias Guerras preventivas Papiroflexia de tatados Y ejército hipócrita Entré en un coche fúnebre Y presencié el degüello de la lluvia Hay sequía de siglos Niño pueblo Niño muerto Niño padre Arrancaron con uñas cósmicas Un pedazo de tu historia Pequeño cantor Fue un genocidio Desde la faja petrolífera Y la cuenca del carbón Más de ocho años Y no hubo defensa No recuerdan ya el peso de tu cuerpo Es tan liviano Sobre la mentira Que se escapa Yo aquí Hoy voy Inscribirte en el censo Verso ¿Cuál es tu nombre? Diana Vania Alexi Maskin De frente al callejón Ángeles Como de cara a la pared Destruyeron tu escuela Impusieron la educación De las bombas Y el infarto Castigaron tu infancia La divergencia de tus sueños La senda del honor De tus juegos A ser mayor A izar una bandera A no ser un estúpido Frente a la caída De la noche Al imperio De la farsa Pequeño héroe No hay tumbas Que te tumben Ni pozo Que te oscurezca Emilia Reina De los pazos Y de la verdad En su aguijón satírico Preñaría Los platos Farisiacos De tu risa Dientes Metralla Llenémoslo de palabras No pueden ser sepultadas Muy bien ¿De quién era? De Laura López Mío Muy bien Empiezas la rueda El testamento De Alejandra Amenaza Yo Creo Vamos No sé Estoy muy segura Bueno Otro yo No importa El testamento Un yo No quisiera estar triste Justo hoy Que vienes a buscarme Me he adornado Con los versos Más bellos Ayer leí Toda la noche A Gambo Una temporada En el infierno ¿Te ríes? No es gracioso Ningún mérito Tengo Para acabar Con mis huesos En el cielo Se me olvidó El Padre nuestro Apenas salía De la edad De la pena Es una rara Sensación Saber que hoy Es el último día De mi vida No habrá Otro miércoles Para mí Mis ojos Se acostumbrarán Al acolchado azul A la madera Y al pequeño cristal Por donde asoman Curiosos Los gusanos Y dibujan Mi nombre Con su estela caliente De miseria Y de baba ¿Se acostumbran También los oídos Al silencio? ¡Qué soledad Poblada! ¡Qué tristes Los lamentos Cuando no tienen voz! Pero yo Me he pintado Los labios Con el carmín De los asesinatos Estoy ebria De ti Mi príncipe Certero Porque yo sé Que tienes muslos De atlas Y un pecho Varonil Donde apoyar Herido Que vaya Posible El tallo Pero más El hombre Es ese ser Donde Sobre los ojos Solutos Que escudas Virginia 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 Me parece ¿No? Poema A Norma Menaza En su 83 Cumpleaños Esa soy yo Esa eres tú Sí Pero ya tengo 85 Sí Fue hace Dos años El mal tiempo Dicen los entendidos Carbunclo 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 de la vida Consagrada a la danza Sacrificios del iris Difundido de la primavera Cataclismos azules Fecundando la tierra Dicen los expertos De la gratitud merecida Que los instantes Besan tu alegría Que pasa la perfección Desprendida del amor Que el pájaro Vuelve otra vez Al hogar móvil De la palabra Y que la abnegación Del cuerpo Toma el derecho De la guerra Prendada De tu belleza Dice el alfarero De la orilla Del tiempo Que han pasado Los pueblos 83 veces En tu cuerpo Patria De grandes árboles Que dan la vuelta Al mundo En los pensativos Navíos De la carne Que la poesía Se constituye Persiguiendo Imperios Sembrando cereales Que llegan Al sol De la escritura Altares Del poema Cantar De tus fronteras Huracanes De tu juventud Irrevocable Porque el rosal Que lleva tu nombre Y pudo trazar Reflejos En la diadema Del destino Ha bebido Del agua Raudales Y ha dado frutos Bajo las rocas Indígenas Lanzando Como una flecha A través De las ventanas Una tropa De rosas A los valles Del viento Porque mimosa Da la vuelta En torno tuyo La poesía Despertando La algarabía De tu luz La brisa fiel De tu mirada Ante la vida Espectáculo Espectáculo Indeleble Del agua Turpial De tramontana Bérgamo De las olas En su apogeo Femenino Germinando Alazanes eternos En las triunfales Latitudes Del poema Guárdanos Guárdanos Los volúmenes Los volúmenes Espirituales De su idioma Son palomas Del hálito vital Trotando En los caballos De la virtud Por la voz De un libro Pretil Ferroviarios Archipiélagos Labrando Los reencuentros Con las raíces Del mañana Archivos Clasificados De décadas Silábicas Ornitorrincos Cósmicos En tu mirada Alta tensión De la nebulosa Acaricia Tu espalda Querida rama Que resiste Las inclemencias Del tiempo Hospitalaria Viviendo Las distintas Fragancias Acurrucando La armonía Del movimiento Con el aprendizaje Del suburbio De la vainilla A la izquierda Del hombre Trabajador Nacido De la arcilla Almirante Del barco En que viajamos Por las aguas Del tiempo Tu sonrisa Adorable Es marco De los días Pantera Que ha de soltar Las amarras De la música Arquera Portentosa Del jardín Del gozo Has llegado Al aire De una década Legionaria En la pureza Del laúd Contemporáneo Que poblara Los núcleos De la lengua Con noches Derramadas De hermosura Resortes De la espuma Abierta De tu frescura Huracanada En estos montes De tinieblas Has brindado Por las enormes Distancias Con los ángeles Y medido Los musgos Constantes Del ensueño Con plomadas De versos Mensajeros Cuentos Cuentos Contos En las pupilas De los vagabundos Redes Desnudas De energía Labrada Acompañándote Por eso Querida Norma El impudor De su sonido Al compás Del entendimiento Vegetal De las tormentas La duración De una época De lapsos Imposibles Espacios De intervalo Meteorológico De existencia Colosal Circunstancias De temperatura Cíclica Años Cosmogónicos De las borrascas Etapas Para las coronas Purificadas Serán Necesarios Para la suavidad De las comarcas De tus ángulos Griegos Dulces Como las pátinas Del sueño Gracias Por estar En el mundo Y dar La campanada De una mujer Lumínica Valuarte De la palabra Gracias Por tus visiones De los relámpagos Y las luces En las casas Por la mágica Frontera Del rocío Y los fulgores Tendidos al sol Por la naturaleza Y su sonido A nuestro alcance Por continuar Descifrando La granítica Llama Cornamusa De la existencia De la que eres Producto Bueno Muy bien Desde Bueno Tanto este Como el de El dedicado A amenazas Son de Virginia Valdominos Gracias Virginia Valdominos Una poeta Amor De Elena Trujillo Serán los grandes amores Aquellos que no se enmoecen En las húmedas estaciones Ni se agrietan Cuando el sol Los calienta Hasta temblar Serán aquellos Que contemplan La mutación Del cuerpo Sin renunciar Al brillo De las miradas Aquellos Que llaman A la puerta Un día Sin abismo Esos amores Que no claudican Porque forman Parte de la materia Vital Las conversaciones Los trabajos Amores Que en la ruta Arrojan Mensajes En botella Para que otros Conozcan Esos rituales Sin replicación Amores Que amortiguarán Los dolores Si los hubiera Escritos Junto al nombre propio No confundidos Viajamos En esta cápsula Del paraíso Sin ver las huellas Fabricando la belleza De las pieles Hechas A las caricias Alumbrando cavernas Donde se esconden Seres desválidos Somos Purificados Por escrituras Germinativas Miramos Este horizonte Próspero Las tareas Cumplidas Sumamos El amor A nuestras vidas Muy bien Muy bien De Carilda Oliver Labra Lo digo Porque lo siento Lo digo Porque lo siento Porque lo siento Lo digo Tengo a Dios Como testigo Y al cielo Por aposento Esto que ven Echa flor Esto que oyen Es beso Lo juro aquí Lo confieso Se llama Se llama Amor Es una aguja Perdida En mitad Del seno duro Es un huracán Un muro Una floresta Encendida Es un vértigo Que late En la punta De estrella Jardín Que nos atropella Con su gracia Y su combate Avanza Como una herida Como un látigo Nos mueve Celeste pena Se atreve A terminarnos La vida Va deprisa No se nota Tiene de pan Y de tuna Lo mandan Desde la luna Cabe entero En una gota Se vuelve Melancolía Se vuelve Tristeza Apenas Se parece A las arenas De alguna Playa vacía Amor Lúcido regalo Leve susto Misterioso Eres algo Tan hermoso Que hasta Pudieras Ser malo Amor Sagrada visita Sueño Que volando Pasa No me abandones La casa Que en ella Tenemos cita Bueno Muy bien Yo no leí Leo Palabras de la Dios De Norma Amenaza Cuando vivía En mi cuerpo Hacía madurar A una mujer Con una galaxia En la cabeza Y un sello carnal En la nuca Con la palabra Dios Bebí el aire A bocanadas Como si Grandes alas Aventasen espacios Con humeantes Andamios Por los que Descendía Entre amigos Y desconocidas Mucherumbres Que cubrían El mundo Con sus cuerpos Una biografía Sin certezas Ni honra fúnebre Me esperaba En el mismo lugar Donde explotaba Con su escándalo Una copa de cristal Contra un muro En vano intento De correr el horizonte Hasta su matemática De infinito Y un salvajismo Llegaba Hasta mi médula Alterando El bienestar De la mañana E inundaba Como el cuento Del diluvio La superficie De mi pedazo De tierra En el que me tocó Vivir Un patio De la infancia Donde el sol Estrangulaba Las tardes De pobreza De pobreza Que solo Que solo Dirigiré Algún pastor De almas Extraviadas Mientras dejo Mi cuerpo Separado De sus ropas Que se amontonan En un rincón Para evitar Los círculos Del tiempo Ese agujero La puerta Los astros Y en la emboscada De mi noche El universo Colgado Del borde De mis ojos Me impedirá Verme Vivir Palabras De la Dios ¿Quién queda Por leer? Cortito De mi autoría También Si tus ojos Me miran Pradera infinita El verde De tus ojos Es caricia Calma En la piel De mi alma Sensación De entrega Más allá Del tiempo En que se Deshojan Los brillos Del comienzo Estamos Aquí Amor Junto Al calor De profundos Y tiernos Afectos Y también A la ferocidad De la sombra Que enturbia Nuestro anhelo Digo Quererte Y te quiero Infinitamente Y digo Odiarte Aunque triunfe El amor Me defino Humana Simplemente Muy bien Bueno Si os parece Dejamos aquí Por hoy Este canto Nosotras mismas También Somos poetas En homenaje Al día De la mujer Trabajadora Aquí poesía Poesía más poesía También recuerda Que este poema Está dirigido Y realizado Por mujeres poetas Del grupo Cero Y que en él Tienen cabida Las grandes poetas Que vamos Recopilando Y vamos trayendo Su biografía Y sus poemas Y vamos aprendiendo De ellas De su escritura De su trabajo Y de eso También Gracias Hoy ellas Hoy ellas Hoy ellas Muy bien Bueno Seguimos la próxima semana Y si todavía No te has suscrito A la revista Poesía más poesía Punto com Donde está todo este material A tu disposición Suscríbete Que es gratis Cada semana Vas a recibir En el correo electrónico Pues el nuevo número Y vas a poder Disfrutar De los números anteriores Porque es una revista Gratuita Así que bueno Un saludo Chao a todos Chao Hasta la próxima Chao Gracias La próxima es con un poeta ¿No? Desconocido ¿Quién presentará? Circe Circe Maya Llevo presento Uruguaya Poeta uruguaya Ah Ah Muy bien Muy bien Hasta la próxima entonces Sí No estamos exactamente En ningún sitio Somos esos arcángeles negros Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.